Lo primero que siempre tenemos que recordar es que nosotros vivimos en el continente más desigual del mundo. Y eso ya de por sí nos impone una obligación distinta. Lo segundo que hay que recordar es que el acceso a la vivienda hoy en día es un derecho humano. Es un derecho humano. Y por lo tanto debe ser atendido como tal. No debe ser pensado como siempre fue pensado, como una mercancía, como un bien al que algunos pueden acceder y otros no. Y naturalizar la falta de la vivienda. La verdad es que el problema es muy serio. Y por lo tanto que podamos nosotros empezar el año proyectando un plan conjunto para ver cómo hacemos frente en el continente más desigual del mundo. Al problema de la falta de vivienda, del acceso a la vivienda. A mí me parece importantísimo. Y me parece un gran paso. Creímos que después de la pandemia íbamos a aprender, íbamos a ser más solidarios, íbamos a ser un mejor mundo. Pero no ocurrió eso. Lamentablemente no ocurrió eso. Por lo tanto tenemos que seguir luchando por ese mejor mundo y por esa igualdad que hace falta en todo el mundo. En una situación crítica como la que vive el mundo y que no solo nos afecta a nosotros, sino que está afectando al mundo central. Los países de renta media siempre terminamos siendo, quedando atrapados en una suerte de limbo porque no somos ni poderosos ni pobres. Y entonces a nosotros nos hagan un montón de derechos. Y lo que nadie tiene en cuenta es que lamentablemente los países de renta media concentran el 60% de la pobreza del mundo. Si tuvieran ese dato en cuenta, los organismos de crédito internacional nos prestarían más atención. Y estarían más atentos a nuestros países. Ahora, me parece que es un gran avance que ustedes estén pensando en el desarrollo de un fondo verde para la construcción del hábitat, de la vivienda que América Latina y el Caribe necesitan. Y eso es lo que finalmente vengo a proponerles. Que esta unidad que se ha dado en el Minurbi y que se da en la CELAC y que se da en el Mercosur y que se da ahora que tratamos de impulsar con el querido amigo Lula el UNASUR, que esa unidad nos lleve a reclamar en conjunto al mundo los derechos que legítimamente tenemos, que son los derechos que tienen los habitantes de esta tierra. No son los derechos de un gobierno, son los derechos de quienes habitan esta tierra. Somos todos parte de un continente maravilloso que es la América Latina y el Caribe. Y que debemos integrarnos. Nos une, no el espanto de este presente, nos une el futuro que podemos construir.